Y aquí va a todos, se quedó con un nuevo video Han pasado 82 años desde la última actualización del Yandere Simulator Pero bien, hoy estamos nuevamente en Yandere Simulator Estamos en la actualización del 1 de junio Dios mío, cuánto tiempo ha pasado desde que actualizaron esto la última vez Y desde la última vez que metieron algo Sí, hoy por fin la actualización es, entre comillas, grande Pero, según lo que leí yo, o sea, no tiene un montón de cosas Pero tiene algo que es bastante... Nuevo Bueno, así es que vamos a ver ese algo... Bueno Y le han metido una que otra cosa y mejora y bugs y todas las demás cosas que meten en todas las actualizaciones Técnicamente esta actualización, por lo que me di cuenta Lo que han metido más que nada es como que para agregarle algo a la historia del juego Y no en sí más como muertes nuevas o cosas por el estilo De lo que sí estoy seguro es que tiene que haber cabellos nuevos Eso nunca falla Son las 2 de la mañana Típica hora de actualización del Yandere Pero bien, nuevo juego Oh, senpai, cuánto tiempo viejo Cuánto tiempo tenía de no verte esos pechotes Bien, creo que aquí no hay absolutamente nada nuevo No sé por qué metí Bien, como es nueva actualización, siempre hago un nuevo senpai en cada actualización Pero creo que no hay nada Creo Creo, itachi, itachi No, no hay nada Ok, senpai, te voy a dejar el pelo normal Tengo días de no dejarte el pelo normal Bien, justo lo que esperaba No hay nada Oh, bien, las barbas Se me había olvidado esto, Dios mío Se me había olvidado esto completamente Las barbas Senpai puede tener bigote Y barba O barba y bigote Se ve todo un señor Buenas Tenía 15 años cuando desperté mi primer charingan Luego mi hermano murió No hay uniformes nuevos Eh, sí, ya me lo temía Que se queden tal como están Sí, perfecto, perfecto Ah, mi querido cuarto Bien, bien, bien Tenía tanto tiempo Hoy se tenía tiempo de no estar aquí Así que se vale decirlo Mi hermosa cama Mi hermosa tele 4K Mi hermosa PC 4K Mis hermosas panties Tenía tanto tiempo de no usar mis panties Hoy voy a ir muy atrevida al instituto Me llevo estas Bien No sé si ir al pueblo Presiento que no hay nada Pero vamos a ir al pueblo Porque igual no hay nada Eh, sí Lo que me temía Ah, no hay nada Notorio O que yo vea Que sea nuevo en el pueblo Esto es un fracaso El pueblo del Yadere Simulator Es un fracaso Ah, nuevo día Mi querido instituto Hoy sí vale la pena decirlo Hoy sí vale la pena decirlo ¿Dónde está mi senpai? ¿Dónde está el hijo de puta de senpai? Bien, se ve igual de Ah, puto Bien, he escuchado de que han metido Un nuevo mod Y definitivamente hay un nuevo mod Porque ya ni siquiera Cábenos mod en la lista ¿Cuál es? No tengo ni puta idea A ver Oh, bien, ya lo encontré Pero lo vamos a probar de último Así es que eso va para después Oh, chichona Parece que alguien se va a ser tu amiga hoy Alguien se va a ser amiga de Pelón, no me estoy absorbando Alguien se va a ser amiga de esas cosas hoy Bien, 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 bien Oh, Dios mío Esta mujer viene súper dark ahora Dios, Dios Dios, ¿qué te pasa, mujer? ¿Qué andas puesto? ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de moda es esta? ¿Qué tipo de moda japonesa es esta? Eso no está permitido en el instituto Directora Oh, amiga ¿Cuánto te extrañé? Pico, cuánto tiempo Y si tenía tiempo Dios, Dios, Dios Oh, amiga Tengo algo planeado para ti este día Tengo algo planeado para ti este día Y no No incluyes tus pechotes Oh, oh, oh Detecto una nueva bitch aquí Detecto una nueva bitch aquí Oh, my God Oh, my God Se ve más puta que la chichona ¿Cómo es posible? Pero la chichona sigue ganando Bien, estoy viendo un poco el video del creador Sobre esta actualización Porque no quería entrar Sin saber que algún Algún puto problema conmigo Algún puto Bien, ¿qué estaba diciendo? Estoy viendo un poco el video de la actualización Porque no quería entrar Sin saber absolutamente nada de qué hacer Y necesito primero aprender a... ¿Cómo era? La cosa esta para hacer las cartas Y necesito arreglar la cosa Para poder dormir a la gente La materia de biología Porque para entrar o para ver la escena Que han metido de la chichona Que es lo que trae esta actualización Que es lo nuevo que trae esta actualización Hay que hacer un... Unas cosas Unos secuestros Unos asesinatos Para poder hablar con la chichona Bien, una de estas es lenguaje Que es para hacer las cartas Y la otra es... Biología Sí, creo que es biología Porque química es para envenenar a los demás Así que no Es biología Bien, ahora se supone que tengo que ir a la azotea Este video seguramente se va a llamar El tutorial de cómo hacerse amigo de la chichona Tengo que ir a la azotea A esperar a mis amigas A mis mejores amigas Midori, ¿por qué tan sola? ¿Dónde era? Ah, creo que es a aquel lado Mariwaifu, espérame 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 tus pechotes Hoy es día de escuchar nuevamente Los secretos de la chichona No me digas No me digas No me digas Bien, no vi completamente el video del creador Porque no me gusta como que Ver absolutamente todo lo que trae de nuevo la actualización Así es que intenté ver solo las partes más importantes Para saber qué hacer Y ver lo nuevo que hay en la actualización No sé si me explico Eh, pobre chichona La toca a su padre Es una triste historia Cuánto lo siento Tu padre te toca esos pechotes Dime qué pasa Dime qué pasa Que lo estoy grabando Oh, oh Aquí no hay nadie Aquí de nuevo Me dijo una sonrisa Una sonrisa Bien, ahora que ya sé qué le pasa a la chichona Vamos a dejarle una nota Le vamos a decir que es acerca de su sentimiento El bullying No, era de abuso doméstico O de drogas Adicción a las drogas Todos sabemos eso Pero bien, es abuso doméstico Dejamos esto Y que se encuentre conmigo A las 3 ¿Qué hora es? 3.30 Creo que bien Creo que está bien 3.30 Bien Bien, había olvidado un paso importante Para poder ayudar a nuestra amiga en la chichona Y es que tenemos que hacerle un favor Antes de poder ayudarla Para que nos tenga confianza Amiga, estamos en confianza ¿Qué necesitas? Dime qué necesitas Mi uniforme Dice que le apretan mucho los pechotes Quiero un nuevo uniforme What the fuck What the fuck La chichona Tiene un uniforme muy apretado Descubre la forma de darle un nuevo uniforme Oh my god ¿Qué quiere? ¿Que le haga un nuevo uniforme a esta mujer? Lo haré por tus pechotes, mujer Oh, Dios mío Pero no sé cómo hacer eso Bien, hay un modo de conseguir un uniforme nuevo Pero no estoy seguro si le va a quedar a la chichona Hay uno Aquí Justo aquí Bien, pero dice que Ok, necesito fotos de panties Para obtener el uniforme que me da InfoCham Pero No creo que le vaya a quedar a esos pechotes A ver, foto Gracias por colaborar conmigo Es para el bien de mi amiga la chichona Esta mujer viene en drogas Oh, Dios mío Esta mujer los trae rosados Dios mío Es la primera vez que le veo a alguien el color Bien, bien, bien Eso es nuevo Eso es nuevo para mí Esto es lo que trae la nueva actualización del Yandere Simulator Creo que con esta Tengo cinco Gracias Ahora creo que tengo que ir a traer esto Creo No me acuerdo si Creo que lo tiraba por la ventana o algo así Ya casi estamos chichona Ya casi estamos ¿Qué es esto? Ah, bien, esto no lo necesito Amiga chichona Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi Tengo que agrandar la parte de los pechotes para mi amiga Justo lo que necesitaba Modificar un uniforme Dios mío Oh, Dios mío Dios Soy una profesional en esto Tengo tu uniforme, maldita Bien No me digas No me digas No puedo creer que te quede esa cosa Ja, ja, ja Bet Frank Chichona, ahora que somos mejores amigas oficialmente Me preguntaba si te podrías alejar de mi senpai Solo es una advertencia que te vas a morir Bien, tú hay que hacer esto muy rápido He reiniciado el día Y la chichona viene en camino Viene en camino Viene en camino Vamos a ver Aquí Aquí A las 7.45 Está perfecto Gracias, 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 gracias Y todo bien, todo bien, bien Vámonos, vámonos, vámonos Uf, justo a tiempo Justo a tiempo Miku, no has visto nada No has visto nada, mujer, ok Que no has visto nada Reinicé el día porque la última vez que lo intenté Me ignoró completamente por ir a cocinar al club de cocina Estúpido, lag Vuelo a bitch Vuelo a bitch Dios mío, esta mujer no puede ser más lenta porque es imposible Mujer, si te podrías mover un poco más rápido Estoy intentando ayudarte, mujer Estoy intentando ayudarte de todo corazón aquí A ver, ofrecer ayuda Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh Oh Sí, yo soy Yo soy Te quiero ayudar Sí, he escuchado que tu padre te toca Sí Sí Saki, mi amiga ¿Qué te está haciendo tu padre? Oh Oh, nada malo Su papá no le hace nada Ok, ok, no me la creo, no me la creo ¿Qué te hace cuando está tomado? Oh, aquí se ve la verdad Se ve la verdad del asunto What the fuck? What? ¿Qué? ¿Cómo que llora? Él llora Y habla acerca de problemas de Son problemas de dinero Deudas Cuando su mamá murió Su familia perdió mucho dinero ¿Su cuat? ¿Qué? ¿Para pagar qué? Oh, pero estoy dinero a personas muy, o sea, peligrosas Oh, ahora entiendo Creo que se llama ronchakulons Creo que se llama ronchakulons Ronchakulons Te sorprenderás Te sorprenderás lo que puede hacer la droga Ok Ok Ok, no hay problema, no hay problema De nada Pero te sigue gustando Y ese es otro problema, mujer Muy grande Bien, hemos estado engañados No entiendo La verdad es que es algo estúpido también Su papá no la toca Su papá va a llorar Va a llorar cuando anda muy borracho Por problemas de deudas Lo cual me impresiona muchísimo Y se supone que También a eso se debe De la llamada que recibió la chichona Porque tiene que hacer dinero De cualquier modo Es decir, tiene que andar de puta Para hacer dinero Y pagar la deuda de su papá Así que no tenemos nada En contra de eso este día Ya retiremos lo que hemos dicho De la chichona Sí, le sigo estando senpai Así que me valen madres Voy a necesitar un tranquilizante Mi enfermera Ya se los devuelvo Ya regreso Amigos del club de ocultismo ¿Cómo están? ¿Cuánto tiempo tenía de no verlos? ¿Han matado mucha gente últimamente? ¿Han descuartizado mucha gente últimamente, no? Ok, está mal el club ahora Está muy mal Están jodidos desde que me fui Bien, ando en búsqueda De una de las estudiantes Pero no sé dónde se va a poner Así es que está jodido Es la niña nueva esta La más bitch de todas La que metieron en esta actualización Pero no tengo ni puta idea De dónde se va A la hora del almuerzo Oh, sujeto encontrado Sujeto encontrado Me han dicho que Oh, un momento ¿Le puedo hacer un favor? Oh, Dios mío ¿Qué? No necesito beber ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Qué? ¿Quieres fumar? ¿Quieres que le consigas? Best friend forever Ok, ok Te lo voy a cumplir Ok, te lo voy a cumplir Es una bitch Bien, solo necesito Una mendiga foto Al momento ¿Cómo quito esto? Bien, ya, ya, ya Solo necesito una foto Midori Midori Abrete Gracias, Midori Gracias Vamos a canjear esto Drops Cigarros Ok Vamos abajo Esta mujer es estúpida Y es una adicta Tengo tus cigarros OMG OMG Lo siento Te estoy traicionando Ok, mujer Espero que no te vayas a morir He estudiado demasiado Para esto Sí No estás muerta Gracias Vamos a pasarla Muy felices En mi casa Digo, en mi sótano O en mi casa Y lo que sea Hoy es día de tortura Vamos a ir al sótano Espero Oh, mujer Oh, mujer La tengo vendada Vean, no, no Es que no puedes saber Quienes somos Ok, sí, es cierto Es cierto No estoy haciendo nada, mujer Tranquila, tranquila Tranquila Bien, antes de empezar a torturar Le quiero explicar un poco Porque probablemente algunos No tienen ni puta idea De por qué la voy a torturar Esta de aquí Es la hija Del dueño O del no sé quién De la persona A la cual el padre de la chichona Le debe dinero Entonces, al tenerla secuestrada Vamos a torturarla Y vamos a hacer que el padre O quien sea Deje de estar chingando Al padre de la chichona Al padre de mi mejor amiga Ah, bien, dice que esto está disponible Solo en la noche Oh, mujer Vas a tener que estar aquí Todo el día Lo siento mucho Chao Nos vemos en la noche Oh, mujer Buenas noches ¿Cómo ha estado tu día hoy? ¿Jodido? No me digas Es hora de grabar un gameplay Digo, un video de tortura En 720p a 30 fps Daddy, por favor Estoy asustada No quiero morir Ok, ok Me convenciste Me convenciste Padre va a estar Oh, Dios mío Qué terrible Mira este video Ah, eso se lo estamos mandando al padre Tu hija está abierta Bien Tu hija está abierta ¿Qué le estás haciendo a mi hija? ¿Qué le estás haciendo a mi hija? No sé qué es Harming her Todavía Ok Si la quieres ver otra vez Lo único que tienes que decir es ¿Qué quieres? Ah, no Si tú la quieres ver otra vez Solo tienes que hacer lo que yo digo Bien ¿Qué quieres de mí? Libera a todos sus clientes Libera a todos sus clientes De sus deudas ¿Estás loca? ¿Eso es enfermo para mi negocio? Por cada día De que tus clientes Sigan en deuda Ok, creo que se entiende Pero dice que Por cada día De que sus clientes Estén endeudados Va a remover Un dedo de su hija Que si la quiere de nuevo En una pieza Será mejor que actúe inmediatamente Eres un monstruo Lo me diga Ok Lo haré Buena decisión Hombre Bueno Si yo no sabes Lo que le va a pasar A esta pobre mujer Ah, la chinchona Ok, ok No me digas ¿Hiciste esto? Sí Sí, sí No me debes nada No me debes nada ¿Qué hiciste? No te puedo decir Es Me asusta pero No puedo recordar La última vez Que alguien padre sonreír O feliz No sé qué hiciste Pero Tengo miedo de preguntar Más te vale Pero salvaste a mi papá Muchas gracias Seamos mejores amigas Para siempre De nada Las palabras no pueden expresar Lo agradecida que estoy Si hay algo que pueda hacer Por ti Solo dilo Aléjate de mi senpai Hay una cosa De la que te Oh, bien, bien ¿Qué es? Reúnete conmigo en mi casa Mañana después de la escuela Tengo algo importante Que decirte Aléjate de mi puto senpai Y una última vez Gracias Gracias Esto se va a poner intenso En la casa Quiero decirles otra vez Por ayudar a mi papá Son personas Hijas de puta Sí, yo lo sé Probablemente no voy a entender Parte de la conversación Y voy a poner subtítulos Probablemente los ponga No sé Eliminar, eliminar, eliminar Oh, shit Oh, shit Lo siento Ok Ok, ok Maté a la chichona En mi casa Dios mío Dios mío Oh, Dios mío Bien, voy a volver a hacer todo Porque quiero saber Qué pasa Si no mato a la chichona Esto me va a llevar un rato Así es que no lo van a ver Bien, estoy aquí otra vez Me ha llevado mi rato Volver otra vez A esta parte Pero esta vez No voy a matar a mi amiga La chichona Vamos a ver Qué más me tiene que decir Gracias Sí, ya me lo habías dicho Gracias ¿Dónde están tus padres? Oh, le dijo a la chichona Le dijo a la chichona Que necesitaba dinero rápido Bien, no lo voy a tocar Esta vez Y que pase, que pase Que le pase la histeria Y andé Dios mío Dios mío Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Me siento muy Qué mal por ello Ahora puede parar de hacer dinero De manera sucia Sí Algo muy importante Es acerca de la chichona De la chichona De la clase 3 No, le va a decir Lo de Senpai Oh, Dios mío Oh, Dios mío La revelación A la chichona ¿Sabes eso? ¿Qué querías decirle? O entendí mal O entendí mal O entendí mal O entendí mal Acerca de esto Que Oh, sí, sí Lo estaba confesando Nunca he sentido De este camino Con a nadie Antes Y no puedo Ver la pensión De verlo Con a nadie Que no lo puede Ver con nadie Sé que Esto es Un solicito Pero Por favor No te lo lleves Lejos de mí Déjame Intentar Ganar Su corazón ¿Qué? Oh A ver ¿Qué dice? A ver ¿Qué dice? Tiene Sentimientos Muy fuertes Por él No lo quiere Perder Nada Hijo de puta Senpai Oh La chichona Comprendió Dios mío Esto es impactante Se va a mantenerse Gracias 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 No problema No problema No problema Nada más Tuve que secuestrar Alguien Torturarla Cortarle un par De dedos Para que la chichona Dejara en paz A Senpai Bueno gente Yo es Steve Hasta aquí Todavía me faltan Revisar un par De cosas que hay En actualización Dicen que hay Unos easter eggs En algún lado Del instituto Pero hay que hacer Unas cosas Para poder descubrirlo Así que todavía No sé exactamente Qué hay que hacer Pero seguramente Hago otro video Revisando O haciendo las otras Cosas que me hacen Falta de esta actualización Así que bien Si te ha gustado el video Dale like Que me ayuda mucho Suscríbete a mi canal Abajo de mi Facebook Y me estarán como siempre Y pues nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal!